Hola amigos, en este vídeo voy a afilar un Yanagiba de la serie Wasabi Black de Kai. Es un cuchillo económico pero bastante cómodo de manejar y en general las veces que he trabajado con este tipo de cuchillos pues la experiencia de afilado ha sido buena, se dejan afilar bien y el trabajo que hacen es bueno. No es que sea un gran acero que vaya a aguantar muchísimo tiempo afilado ni que tenga el mejor corte del mundo pero sí es verdad que para el precio que tienen el resultado es fabuloso y desde luego cumple más que sobradamente todo lo necesario que se le va a pedir en una cocina doméstica o incluso en una profesional. En general solo tengo buenas palabras que decir de esta línea y bueno, vamos a ver cómo conseguimos dejar este Yanagiba para volver a devolverle el filo que tenía de fábrica y el que debería tener. Afilando un Yanagiba, una de las cosas que me gusta hacer es coger y pintarle todo el bisel para ver dónde estoy atacando con las piedras o en este caso con el diamante. ¿Por qué? Porque a la hora de mecanizar de forma industrial estos biseles, pues bueno, algunos quedan un poco irregulares a la hora del uso, se desgastan de diferente forma por distintos sitios y esto me ayuda bastante a ver cómo estoy haciendo el trabajo y qué tal está quedando. Así que con un poco de paciencia pintar todo el bisel, dejarlo bien, es con lo que estoy ahora. Más o menos, una vez que ya tenemos pintado esto, vamos a dejar que se seque. Y bueno, luego los detalles, como la punta que tiene redondeadas, se los corregiremos al final. Vamos a esperar un minuto a que se seque, vamos a darle un poco de tiempo y enseguida comenzamos. Voy a empezar con una placa de DMT, esta es una coarse, no es una extra, es solo una coarse y en función de cómo vaya, continuaré con ella y haré todo el trabajo aquí o pasaré a la extra coarse que la tengo aquí al lado. Voy a aprovechar que tengo que hacer tiempo para ver que entre todo dentro de plano. Sí, más o menos. Y creo que ya podemos empezar. Vamos a ver de qué estado partimos para ver cómo tenemos que trabajar sobre este cuchillo. De entrada, lo primero que veo, alguien ha reafilado y le ha dado un segundo bisel. Se nota además simplemente viéndolo el espacio que queda entre el filo y el bloque de diamante. En general bastante bien, por aquí va a haber que insistir un poco más para igualar todo esto. Y tiene una línea negra muy clara de bisel, muy marcado, de un reafilado que le ha hecho alguien que no ha respetado la geometría original. Bueno, pues se me ha quedado aquí esto. Bueno, se ha quedado algo de rotulador aquí. Lo quito y voy a pasar directamente al extra coarse para empezar. Bueno, pues se me ha quedado aquí. Bien. Y ya está. Como veis, esto es cómo va quedando el rotulador y cómo nos va archivando, más que dónde, cómo está el acero en cada punto, dónde están los surcos, los valles, las depresiones y dónde están las líneas de bisel. Y ya está. Poco a poco vamos enderezando el cuchillo. Es un metal blando, agradecido de trabajar con él. Aguanta bien el filo, pero a la par se deja trabajar muy bien. Y no es tan tozudo como otros aceros más duros o más tensos o templados a mayor dureza. Y ya está. 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 Y ahora está ya está. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. 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 Ya está. Y ya está.